Virgen Dolorosa, Madre de los Pobres, Madre Campesina. Hola amigos, nos encontramos en La Hoyada. La Hoyada está ubicada entre dos espacios muy conocidos por toda la población ayacuchana y para que nuestros amigos que nos ven fuera de nuestra región, del país y del mundo, se ubiquen y puedan visitar en algún momento este espacio, se encuentra ubicado entre la base militar Los Cabitos y el penal de Llanamilla. La Hoyada fue un lugar donde se realizaron ejecuciones extrajudiciales, detenciones, torturas durante los años de 1980. Durante mucho tiempo los familiares de las víctimas dieron a conocer que en este lugar pues había presencia de humo y un olor desagradable y se debía a que en este espacio pues existía un horno y en este horno se calcinaba los restos de las víctimas de la violencia. ¿Para qué? Para no dejar huellas, para no dejar rastros, indicios. Este espacio es considerado un espacio de memoria, un espacio para recordar, un espacio donde podemos ver la gran magnitud de violencia que sufrió nuestra sociedad. En este apacible lugar que ahora podemos ver, La Hoyada, yacen aproximadamente 500 restos. Este es el horno que se ubica en La Hoyada. Por las investigaciones realizadas, este horno habría sido utilizado para cremar los restos de las víctimas y así borrar todas las evidencias de lo ocurrido. Este horno es mudo testigo de tantas vidas cegadas. En las excavaciones realizadas se encontraron 58 fosas, tanto comunes como individuales. Los análisis de los restos que se encontraron tanto en el horno como en estas fosas dieron un resultado de identificación de 109 cuerpos. De estos 109 cuerpos, 54 de estas víctimas se encontraban en un estado de mantenimiento intacto. Tenían la vestimenta, continuaban con las manos atadas, continuaban con la ropa con la que fueron torturados y asesinados. Y dentro de estas víctimas también se encontraron a mujeres embarazadas. En el informe que entregan, pues, ellos mencionan que estas mujeres tenían un estado de gestación ya avanzado. De estas víctimas solamente se entregaron tres cuerpos, se identificaron tres cuerpos y se entregaron a sus familiares. Este trabajo duró cinco años. La Cruz de la Hullada Un símbolo representativo para todas las familias de las víctimas de desapariciones forzadas. Esta cruz fue construida en el año 2011 por la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFACEP, de igual forma participó a PRODE y el Movimiento de Derechos Humanos de Ayacucho. Cada 16 de julio, las madres de ANFACEP y las diferentes organizaciones, instituciones, vienen a rendir homenaje a ese ser querido. Vienen a conmemorar el aniversario de la construcción de esta cruz. Esta cruz fue construida con un objetivo primordial. proteger el espacio, el área de la Hullada, que sea un espacio intangible. La Cruz de la Hullada, con este objetivo que tiene, ha detenido las invasiones y los tráficos de terreno. El espacio de la Hullada es un espacio, un área de conmemoración para todas las familias. es un espacio de llamada de atención, de llamada a la reflexión, de decir alto y de un descanso de paz para las familias. La Cruz de la Hullada 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 La Cruz de la Hullada